Estamos en Crevillent, en el II Congreso Internacional de Escultura Religiosa y hemos escuchado muchas ponencias teóricas y yo mismo expuse y ahora queremos entrevistar al principal escultor de Crevillent, Miguel Ruiz Guerrero, autor del obelisco. Para nosotros, los argentinos, ¿cuál es el axis mondi? El eje del universo, el obelisco de Buenos Aires. Eso creemos, porque hemos visto otros obeliscos en Egipto, en Washington, y aquí en Crevillent, el autor del obelisco de Crevillent. Vamos a conversar con él y nos va a explicar cómo realizó este magnífico obelisco, que no es como el nuestro de Prebys, sino que tiene otros materiales más afines a nuestra época de la postmodernidad.